Con 37 años en el poder, en el que exigió nada menos que lealtad absoluta, el reinado de Robert Mugabe no encontraría su fin en las urnas. Pero pocos habrían imaginado esas dos semanas en noviembre de 2017, cuando sus militares se movilizaron en su contra y su pueblo salió a las calles. ¿Qué significaron esas multitudes para el expresidente Mugabe? ¿Qué decía? Vio que ellos hablaron, vio que ellos hablaron. ¿Se quebró? Se conmovió, se conmovió en el sentido que le hablaban y decían, ya es suficiente. En negociaciones, los generales saludaban al hombre que buscaban derrocar. Así, y todo el golpe de estado y su renuncia fue una salida humillante para Mugabe, cuyo nombre en sí definió a Zimbabue. Este hombre tenía tanto para ofrecer a los zimbabuenses, pero no lo hizo. Se enfocó en sí mismo, una tragedia. La muerte de Robert Mugabe me rompe el corazón por los millones de vidas destruidas, millones de vidas que él arruinó. El legado de Robert Mugabe se construyó en base a la violencia y la opresión y un colapso económico tan extremo que el dinero perdió su valor y millones huyeron del país. Para muchos, vació el país. Es fácil olvidar que, al principio, se le comparaba con Nelson Mandela. Mugabe hablaba de la reconciliación después de una lucha brutal de liberación que él había ayudado a liderar. Reparó los lazos con su antiguo colonizador, Inglaterra, y llegó a ser nombrado caballero. Los lazos históricos entre el Reino Unido y Zimbabue, que datan de antaño en la historia, han crecido y se han fortalecido con los años. El joven país de Zimbabue se convirtió en la envidia del continente. Mugabe, formado como maestro, presidió una revolución educativa con un prominente sector agrícola. Robert Mugabe era mi héroe. Robert Mugabe era mi héroe. Yo admiraba su elocuencia, su confianza al postural, posiciones maravillosas, y decidí que era el hombre que me impresionaba. Pero Mugabe solía decir que tenía un título en violencia y, desde el comienzo, aplastó el disenso. Alis Mugabe revive su trauma día a día. Le quebraron la espalda en enero de 1983 durante la operación llamada Kukura Undi. En lengua shona, alude a las lluvias que lavan las cascarillas que se dedicó a aplastar la oposición de Mugabe. Hubo ataques a civiles, eligiendo víctimas según las líneas étnicas. Cuando tambaleaba su poder, en esta ocasión, en las urnas, Mugabe autorizó violentos ataques y se fortaleció permitiendo que supuestos veteranos de guerra confiscaran las tierras de los blancos. Y aplastó a su creciente oposición, usando su control de la seguridad estatal, pero la violencia conmocionó al mundo. Occidente abandonó a Mugabe y dejó de enviarle asistencia. El país nunca se recuperó por completo. Quieren venir aquí y decirnos qué debemos hacer. En Zimbabue no, nunca, nunca, sea cual sea el costo. Robert Mugabe no fue un idiota, trabajó mucho por ese país, se cometieron errores, pero era un hombre que se preocupaba. En última instancia, el presidente es el responsable de toda acción. Acciones a lo largo de un extenso mandato y una rápida salida que, según muchos críticos, respondieron a la mayor prioridad de Mugabe. El mismo. El mismo.